El cajero automático ATM 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 Introduce tu tarjeta Adiós Retirar efectivo O hikidashi Depositar O azuqeire O azuqeire O azuqeire Transferir fondos Ofuricomi 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 Por favor ingresa tu pin Anshou vangoo yurroku shite kudasai Anshou vangoo yurroku shite kudasai Por favor toma tu tarjeta Cado o otori kudasai 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 2%の手数料がかかります。よろしいですか? ¿Quieres un recibo? ¿Por favor toma tu efectivo? ¿Gien金をお取りください? ¿Gien金をお取りください? ¿Gien金をお取りください?